Sala segunda de nuestro Tribunal Supremo, la sala de Marchena, también revocó directamente la libertad condicional que se había dado por los jueces en Cataluña, con lo cual en la misma línea argumental, hay que repetir esa línea argumental que es importante, no se ha derivado ni una sola palabra ni una sola punto y coma para este segundo auto oponiéndose directamente a esta amnistía política. Y segundo, para precisar muy bien de lo que estamos hablando, porque esta amnistía política disfrazada de indulto, entiendo yo que personalizado, porque si evidentemente lo hacen generalizado, aquí se podría interponer un contencioso administrativo directamente por incumplir la ley. Y de hecho es lo que se va a interponer en el momento en que el gobierno apruebe, porque aunque sea un indulto personalizado, no deja de ser general. Si es igual para todos, entonces es generalizado. Claro, y que le vas a quitar a Junquera un año y al otro le vas a dar miedo. Claro, ese es el tema, ese es el análisis que tendríamos que hacer. El primero, ver cómo están realizados esos indultos, si son personalizados o son exactamente iguales para todos, aunque sean individualizados. Con lo cual, que haríamos en la abyección de la ley, con lo cual podríamos entrar hasta un delito de prevaricación. Pero a lo que voy yo, es que ellos lo que intentan por todos los medios, fuera de que la manifestación de ayer era necesaria, justa, necesaria, no una, mil veces esa manifestación, y una moción de censura, y otra manifestación, y otra moción de censura, que se pongan de acuerdo Partido Popular y Vox, y una moción de censura, aunque se pierda, y otra manifestación, y cuantas veces sea necesario, seamos uno o seamos un millón, como fuimos en Barcelona. Pero con esto quiero decir que lo que se está vulnerando es la ley. O sea, aquí no se trata de que porque seamos un millón tengamos más fuerza, no, la realidad...